Más ese Edna Big Show de nuevo representando Guaya Para todos ustedes directamente desde Colombia Honduras, Guatemala Unidos por una sola causa Exaltar el nombre del señor Ope, el de la partidaria Soy un guerrero, estamos en guerra, esta es mi guerra Soy un guerrero, estamos en guerra, esta es mi guerra Soy un guerrero, estamos en guerra, esta es mi guerra Soy un guerrero, estamos en guerra Cuando un gato le enseñe a cazar a un león Si corre como ratón en persecución Esto al diablo yo lo acabo como juego de ajedrez Le doy jaque con la reina y mate yo ando con el rey Me pongo feliz cuando el diablo lo pago Tengo más trucos en mi maleta que feliz el gato Estaban rotos mis zapatos, yo antes era un novato Ya no estoy tan flaco y al demonio lo ablaco Suelo ser peligroso como la enfermedad del SIDA Como la gente yo estaba también podría ser un suicida Y voy a hacer que se decidan si quieren seguir con su vida Siente la presión con mi melodía Me encontraba preso pero oraba por una pronta libertad Sabía que cuando saliera escrito me iba a pegar como enfermedad Desde el 95 combinando voces Hasta cuando este rapero toce Tengo su palabra que me cuida hoy Tengo su respaldo que me cuida hoy Tengo su palabra, tengo su respaldo, tengo su palabra que me cuida hoy Tengo su palabra, tengo su palabra, tengo su palabra que me cuida hoy Represento su sangre por el que yo vivo Toda artimaña yo la derribo Me llena su gracia que cubre mi casa Bendita su sangre que quita calambre Soy un guerrero yo nunca desmayo aunque tire veneno Yo vivo por fe que la brinda mi rey Sujeto lo escudo lo tengo seguro Lo siento gatito no tiene la talla pa' hacerme caer Soy un guerrero que gana batalla mi mente cubierta por el nazareno Yo nunca desmayo aunque tire veneno Aunque tire veneno No pienso detenerme, yo sigo para adelante No importa quien se me oponga, yo siempre sigo pa'l frente Yo tengo la espada, el escudo, la fe aunque tire su plaga te pongo a barrer Yo tengo la espada, el escudo, la fe aunque tire su plaga te pongo a barrer Soy un guerrero estamos en guerra esta es mi guerra Soy un guerrero estamos en guerra esta es mi guerra Voy a... Soy un guerrero estamos en guerra esta es mi guerra Si vienes por un camino tendrás que huir por siete Ando con el Mahanay yo va pelea por mi arremete mete, con el diablo de tapete, en el nombre de Jesús se somete, al viejo yo morí y no tiene nada en mí, ya te reprendí así que vete, blindado con el triplete, y por más que el diablo apriete, aquí seguimos sacando rimas por montón del gabinete, compártalo y etiquete, dele like pa' que complete, que esto es guaya pa' que el nombre lo inquiete y el enemy no concrete, a tu historia dale recete, cristiano 007, deja ya de escondete, salite del closet, por una vida doblete, el diablo te ha dado tanto fuete, que te tiene con dientes de chilindrina y como Kiko te tiene los cachetes, firme desde los 17, y ya vamos para los 27, mi testimonio me inspira, a que un cambio yo te rete, porque no es del que más decrete, o del que más tenga billete, esto es del que en santidad se mete, pa' que el diablo no lo irrespete, abrame paso, que no vengo peleando solo en esta guerra, viene conmigo el poderoso, el que rompe toda barrera, esto no es tiradera, pero era el tiempo que dijera, que si no caminas con Cristo, pierdes como papel contra tijeras, decidí tomar mi identidad, todo lo malo que hacía lo dejé tirado atrás, y con este flow vengo reventando la bocina con un mensaje que nunca olvidarás, yo, sé que te preguntarás, ¿de dónde saqué todo este liriqueo? lo que pasa que el arsenal de rima, hoy lo saqué de paseo, para que sepa el dinero y la fama no me parece interesante, lo que me interesa que escuche, que venimos con el más gigante, no quiero sonar altivo, y mucho menos arrogante, pero si tú no estás con Cristo, tú eres langosta y nosotros gigante, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que sanó mis heridas, solo con tocar su manto, si tú quieres probar de todo lo que sepa el medio, vente a unirte ya para el equipo ganador. Soy un guerrero, estamos en guerra, esta es mi guerra. Soy un guerrero, estamos en guerra, esta es mi guerra. Soy un guerrero, estamos en guerra. Ella, una vez más, Maese, Edna, Big Show, Madiel, oye, Blito, Andrés, el Predi Rap, Colombia, Honduras y Guatemala, Kadosh, en el beat, y Elemental Music, siempre que se luce, Elemental Music, Music, Music.